y tú sabes uno que si se puso del carajo con la victoria esta de este muchacho de diosdado cabello y tiró el único tweet disonante de toda la cuestión ofensivo le llamó asesino a piñera y entonces el señor el candidato cas le respondió mira dice diosdado cabello seré breve piñera asesino se van tú y los tuyos nosotros venceremos esto está duro ahí está el enredo nosotros venceremos claro ya años después de que podemos ha desbaratado bastante españa se sabe de que maduro y cuba le financiaron a podemos y que tanto eso bueno a lo mejor dentro de tres o cuatro años se sabe por qué la clave de que diosdado diga nosotros venceremos con esta victoria de boris aquí está lo preocupante realmente y le responde el señor caso seré aún más breve el único asesino dictador y perseguido por la corte penal internacional eres tú y nicolás maduro en chile tenemos democracia cosa que tú destruiste en venezuela miserable y así le da el señor felipe cas una bofetada por el hocico yo sé que se dice hocico pero en este caso tiene hocico el señor este con el mazo dando bueno vamos a ver un poquito del historial de los twitter del señor boris para que usted vea porque el temor de tanta gente con este ascenso al poder mire usted este es el señor boris que fecha tiene esto 2013 es de lo que veníamos hablando de cómo el hombre viene de radical y un poco para suavizar y para y para la campaña y para no meter miedo esto me recuerda a mí cuando fidel castro dijo mil años después siempre fui marxista comunista y lo seré iré siendo pero uno bueno en aquel momento no podíamos hablar de comunismo porque no nos hubieran dejado no sé la gente no lo hubiera apoyado bueno pues eso se va a mentir eso se va a manipular eso se llama ocultar la verdad no se llama ser un cabrón entonces mucha fuerza a todo el pueblo venezolano somos muchos los chilenos que estamos con ustedes a seguir profundizando la revolución bolivariana esto en el 2013 el señor claro no y recibiendo inmigrantes venezolanos y aquello estaba no escuchan no escuchan pero que fíjate eso lo dijo él en el 2013 y hoy que él es presidente del 2021 él tiene que enfrentar ahora una crisis que él tiene migratoria en chile con una situación que él tiene entre su pueblo y los venezolanos y hay enfrentamientos y hay una serie de situaciones que además eso tiene que discutirlo como parte del presupuesto él es buena gente ahora él tiene que recibir a todos los venezolanos no y con qué dinero y con qué tú le preguntas ahora porque ellos tienen respuesta para todo ve acá y qué ha pasado en estos 20 años bueno porque las sanciones de los estados unidos a venezuela al petróleo venezolano cuando pdv está está produciendo menos del 10 por ciento de lo que producía pdv por falta de mantenimiento por falta de todo lo que se puede por todo lo que genera el comunismo bueno vamos hay más tuit mira aquí dice construirán también el socialismo no va a ser eso le responde la gente a ver si estos son respuestas al twitter ok boric es el de arriba que no se ve bien ahí la fotito de quien tuitea ya ok perfecto bueno eso son respuestas bien seguimos bueno son las respuestas al twitter son las respuestas al twitter bien varios gobernantes latinoamericanos ok dice con soy de izquierda y siempre he apoyado el proceso bolivariano pero afinidad política no puede implicar obsecuencia no me dejó bueno el abogado no importa lo difícil que sea ahí se está separando un poquito me imagino bueno varios gobernantes latinoamericanos y la unión europea saludaron este domingo la victoria de gabriel boli sobre jose antonio cas en una segunda vuelta en la acción presidencial señores a ver a ver una cosa también esto son protocolos estamos hablando de un mundo un mundo en el que hay gobiernos de todo tipo de derecha de izquierda y tal y hay ciertos protocolos porque de todas maneras la unión europea tiene pelota en presa en chile y bueno eso imagina tú que saludan al rey de arabia saudí y saludan al presidente china y saludan al otro al otro al otro y al otro y al otro y al otro entonces son saludos que la gente envía bueno ganó lo que la gente porque eso es lo que no podemos ignorar boris está allí porque la mayoría de los chilenos lo pusieron ese aspecto no se puede ignorar yo creo que están equivocados la mayoría de los chilenos eso es lo que yo creo estoy 100% yo convencido de eso ahora ese es el tipo que va a firmar los pasaportes ese es el tipo que va a firmar los acuerdos internacionales ese es el tipo que va a garantizar la seguridad diplomática allí ese es el tipo, ese es el tipo, ese es el tipo entonces la gente en el mundo bueno este fue el que eligieron los chilenos bueno hay que saludarlos hay que saludarlos ah no, los dictadores sí además del saludo se sienten que llegaron al poder allí también es otra cosa míralo ahí todos los saludos todas las cosas por ahí para allá y borrel que yo no sé por qué yo aburrezco a borrel yo le veo una cara descarada borrel tan grande que no sé, no sé, no sé, no sé por la insensibilidad que ha mostrado con el tema de Cuba porque además lo que está haciendo el Parlamento Europeo para presionar por la libertad de los presos políticos en Cuba es a pesar de borrel, no con borrel lo están haciendo contra la voluntad de borrel porque este tipo yo les voy a traer a ustedes editado o a lo mejor lo invito aquí el oficial de inteligencia cubana que desertó hace muchos años en el 89 y que estuvo en el panel que tuvimos con con Gloria Álvarez y todo pero lo quiero traer aquí para que nos cuente de primera mano para que tú no dudes que borrel puede ser un agente de los castros como lo puede ser el presidente de las Naciones Unidas tú te vas a quedar loco con los personajes que ha reclutado en la historia con billete la dictadura con今年 un programa de inter�í